¿Qué te pasa? ¿Quién te dijo que podías tener un bebé aquí? Oigan, lo siento tanto. Obviamente estoy tan molesta como cualquiera por esto. Seguro puedo caminar si ustedes me dan un correo. No me importa si puedes caminar. ¿Cómo se supone que te llevemos a la puerta de enfrente sin que se den cuenta de que te ves asquerosa y que tuviste un parto? Nadie quiere ver eso en una fiesta. Claro, desde luego yo. Estoy súper vergonzoso. No sabía que estaba embarazada. Solo recuerdo ir a una fiesta y creo que me dieron algo de ver. Oficialmente ha sido la peor recluta de Kappa de la historia. Oigan, necesitamos ayuda y rato. Amigas, se están tocando Waterfalls. ¡Es un bebé! ¡Qué lindo! Esta es nuestra canción. ¡GLC! No voy a perderme Waterfalls por esto. Waterfalls es la otra. No podemos dejarla tú. Volveremos después de la canción. Dale al bebé un ojito para que se calmes.